Hablando de lo que es la formación académica para... Bueno, ahora está como medio en boga un montón de una generación de jóvenes en redes hablar de que no sirve la aplicación académica, no vayas a la universidad. Bueno, ¿estás de acuerdo con eso? A ver, yo tal vez soy de la vieja legión, que había que tener una carrera de grado, y yo insisto que, en mi opinión, o por lo menos en mi caso, fue fundamental. Hoy me da la posibilidad de dar una visión integral. De hecho, en mi profesión, que hoy es la asesoría bursátil, no requiere tener una carrera de grado, requiere, por supuesto, en principio estar formado, pero si vos rendís el examen de idoneidad, que se rinde en la Comisión Nacional de Valores, ya estarías habilitado para asesorar, sin carrera de grado. ¿Bien? Hay asesores que le van muy bien y que son muy buenos, no digo que no. Ahora, lo que digo es, tal vez no te da la visión integral, si querés, por ejemplo, en mi caso del lado profesional en lo contable, e impositivo de poder darle una visión integral, porque en definitiva, lo que se lleva al bolsillo de clientes es neto de impuestos. Entonces, a lo que voy a hacer, o una empresa, a nivel contable, ¿qué le conviene? ¿Cómo le conviene, digamos, operar? ¿Cómo va a terminar reflejando, digamos, esa ganancia o no en el balance? Y uno puede darle una perspectiva, digamos, si querés, más integral. Entonces, digo, ¿podés ser asesor, si querés, desde lo bursátil? ¿Y te puede ir muy bien? Seguramente. Ahora, tal vez vas a poder abarcar la visión integral y se te va a dificultar bastante más, ¿sí? Yo creo que es necesario, no sé si una carrera de grado, pero tener alguna especialización, digamos, la capacitación para mí es fundamental. No solo desde el lado financiero, ¿no? Intuyo que en la mayoría de las profesiones debe ser así. Sí, ahora, hoy también se da mucho que el especialista o tener algo, digamos, ser especialista en algo es lo que termina siendo, si querés, redituable a futuro para la profesión que sea, digamos, ¿no? Tener un nicho puntual más que ser generalista. Entonces, digo, tal vez un contador, ¿sí? Que no es especialista le va peor que alguien que es especialista en algún punto y no tiene carrera de grado. Entonces, digo, hay algo ahí como para profundizar, pero yo, si lo veo a nivel general, yo creo que hoy tener una carrera de grado o una maestría o una especialización, me parece que es clave y te termina formando como profesional y también yo creo que hay un reflejo en el servicio que uno puede dar. ¿Cuáles son los errores de las pymes a nivel de finanzas que más has visto y que no deben hacer o, en todo caso, que deberían hacer en ningún lugar de eso? Mirá, cuando estaba cursando en la facultad, estudié en la Universidad de La Plata, trabajé en una pyme en La Plata y después, a la hora que te terminé, te he dado cuenta hoy también desde el lado de la asesoría, que en general el pyme está muy dedicado al negocio, no está tanto en la parte financiera. Entonces, lo que siempre se termina dando es que no tienen una buena planificación financiera. Entonces, al no tener una planificación financiera, no saben administrar el cash flow que tienen. Es que tal vez en un día o en una semana no representa un volumen importante, pero si uno lo mira en el año, de hecho he hecho cálculos, me he presentado otra vez en compañías y les he hecho cálculos anuales y el dinero que han perdido, no el dinero físico, digamos, nominal, sino también en la evolución que podrían haber tenido, llegado el caso si hubieran sabido administrar ese dinero y ese cash flow en el tiempo. Entonces, lo que digo es, el principal problema de la pyme es que están muy metidas en el negocio y tal vez no tienen noción de cómo administrar el cash flow. Por ejemplo, cosas que van cambiando en el mercado. Antes, tal vez con el tema de la inflación, era muy común que el empresario se siente arriba en la mercadería y diga, si no vendo no pasa nada, si total le gano al inflacionario, la pongo en la mesita de luz y eventualmente capaz que si no la vendo mejor. Hoy, con una inflación desacelerando, tal vez el negocio es tratar de la mercadería. Bueno, digo, eso por ahí el comerciante lo tiene más aceitado, pero digo, la parte financiera yo creo que es un gran bache que hoy no saben manejar y que suelen recurrir mucho a consultores financieros, digamos. ¿Para qué? ¿Para agarrar el cash flow y meterlo, bueno, no en un plazo fijo, pero en algún tipo de, digamos, de cartera armada de corto plazo? Claro. Fondos money market, letras, le caps, que ahora está muy de moda, letras cortas, bueno, eventualmente alguna operatoria de corto plazo donde puedan calzar, digamos, el dinero que tienen, digamos, disponible. O mismo financiamiento, se da mucho en el sistema bursátil. Salen a buscar financiamiento, por ahí a tasas caras en bancos, cuando probablemente desde el sistema bursátil, tomando una caución bursátil, pueden obtener, digamos, un financiamiento mucho más barato y pueden, digamos, darle ese input a la operatoria. De hecho, para calificar un crédito, digamos, desde bancos mucho más complejo que desde el sistema bursátil, que es solo teniendo instrumentos y poniéndolos en garantía, ¿sí? Con lo cual, digo, y ya he sugerido a varias empresas, colocar una persona dedicada puntualmente a esto, que en definitiva se termina pagando sola el sueldo, digamos, a la larga uno termina evidenciando que, no solo que se paga solo, sino que termina, el dinero, digamos, termina evolucionando por arriba, ¿no? De lo que cuesta tener una persona que se dedique a esto. ¿Hay algún tema dentro de tu trabajo o finanzas que te ponga incómodo hablar públicamente? A ver... Qué buena pregunta, ¿eh? Ahí... No, a ver... En principio, tal vez, el secreto profesional, me parece que... O incomodidad en tener que asesorar por ahí a clientes de otros asesores cuando me recurren a alguna consulta para validar algo. Pero, en general, no se suele dar, digamos, algo incómodo. Sí, por ahí, tal vez, yo tengo una cuestión, digamos, que me gusta atender a todos por igual, ¿sí? Como al que invierte 100 mil pesos, como a una empresa tal vez grande. Y eso sí me resulta incómodo el hecho de tener que priorizar y demás, muchas veces. Entonces, pero, en general, no suelo manejar mucha incomodidad, o por lo menos no la que manejaba tal vez en un inicio. Uno termina teniendo el ejercicio, digamos, de tratar de... De... Digamos, flexibilizar o relajar cuestiones como, por ejemplo, una charla con un cliente nuevo, o un cliente que no entiende y que quiere ir a un perfil que no es el de él, y después tener que entender... El cliente rezongando porque asumió una volatilidad que no estaba preparado a asumir. Pero, bueno, en la profesión uno va, de alguna manera, va evolucionando y va entendiendo que... Qué situaciones puede amenizar, digamos. ¿Algún último consejo que quieras darle a alguien que quiera dedicarse a tu profesión? Bueno, a ver, como inversor o como profesional... Como profesional. No, a ver, me parece que una pata fundamental, ¿sí? Es la... Las herramientas que uno va adquiriendo, digamos, en el tiempo. No solo la formación académica, sino... Un trabajo incómodo. Puede ser, como por ejemplo, te toca trabajar de chico en un McDonald's. Bueno, te toca trabajar... En mi caso me tocó trabajar en una empresa de... Que vendía, digamos... Una empresa multinacional de prendas de vestir. Que a su vez vendía seguros, tenía una tarjeta, bueno. Y demás. Y yo tenía 18 años y vendía seguros a la gente que entraba a comprar ropa. Y en su momento digo, ¿de qué me va a servir esto? Por supuesto, en el momento no lo visualizás, pero bueno, de alguna manera, uno va tratando de ir sumando herramientas, este maletín de herramientas que en algún momento uno se da vuelta y necesita recurrir. En ese caso, el tema de poder, digamos, exponerse a situaciones incómodas, ¿sí? Poder desenvolverse, ¿sí? Bueno, de alguna manera, tener una pata comercial. Porque en definitiva, cuando uno es asesor independiente, porque en el caso uno no está en relación de dependencia, es su marketing, es su comercial, es todo. Digamos, es una empresa en sí misma, ¿sí? Que de última, a ver, puede pasar que en algún momento uno crezca y termine conformando una empresa, ¿sí? Pero en definitiva, es todo en uno. Entonces digo, tengo muchos, de hecho, tengo, digamos, contrato de mentoring, tanto en Balance como en Invi, o sea, hago mentoring para asesores nuevos, y hago mucho hincapié en lo comercial, porque muchas veces termina sucediendo que los asesores son muy buenos técnicamente, pero no tienen el perfil comercial, entonces no evolucionan, y de hecho suele suceder que el perfil comercial, o sea, o el, si querés, el asesor que tiene mucho perfil comercial, pero no muy bueno técnicamente, termina evolucionando más rápido, porque en definitiva se da vuelta, y digamos, se termina preparando, es como que, yo creo que el tema de exposición, hoy, y más en Argentina, es fundamental, principalmente porque tenemos un mercado que está poco desarrollado, en lo bursátil, y a nivel de educación financiera venimos muy atrás, entonces digo, hay un mercado que, hoy, cualquier persona con la que hable, si tenga alguna posibilidad de ahorro, o pueda canalizar un ahorro mensual, por más mínimo que sea, ya no lo quiere hacer en instrumentos tradicionales, porque en general suele suceder que no termina siendo uno de los más reddituales, entonces, no lo hace porque no conoce, porque tiene miedo, porque en Argentina han sucedido un montón de cuestiones a lo largo del tiempo, que han hecho que la gente pierda mucho dinero, hay muchos esquemas PONS, y muchos asesores, digamos, con moral flexibles, y youtubers financieros, esto es lo que digo, es que hay que mostrarse, hay que explicar, hay que tratar de hacer escuela, lo que tiene que ver con educación financiera, y, por supuesto, darse a conocer como asesor, que es fundamental, porque mercado hay, y la gente necesita entender cómo canalizar su dinero.